Novena Bíblica por las benditas almas del Purgatorio Día Séptimo Querido Padre Celestial, Sé que ya muchos de mis amigos, familiares, ya han regresado al Padre, donde tú nos esperas a todos. Dios, cuando tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la Patria Celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego, mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista de las personas que tú quieres. Que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación, que es que lo conocemos con el Purgatorio. Por eso, esta novena, estos nueve días, están dedicados a las benditas almas del Purgatorio. Sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar, como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada. Esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas, todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande, por eso entrega una vez más. Despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza, de ese dolor que hay en tu corazón, por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí gozando o en este sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, al gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento Un día naciste para el mundo Y tus padres te rodearon de cariño Eras una bella criatura Y tu inocencia fue cautivando A todos los corazones de tus seres queridos Por el paso de tu vida Siempre dejaste Huellas de amor Hoy naces a la vida perenne A disfrutar de la herencia celestial Hoy te entregamos Para que disfrutes A la vista De la familia celestial Todos te queremos Y te damos un abrazo fraternal Sé que eres El encanto De nuestro Padre celestial Por las huellas Que has dejado Por el paso terrenal Hoy te pido Oh Padre celestial Que este hijo Este bajo tu mirada Paternal A su llegada triunfal En la tierra Hay un llanto Pero sé que cuando tu poder celestial Lo reciba en el cielo Habrá regocijo Y paz Y muchos Abrazos fraternales Es la llegada A la verdadera paz Al verdadero hogar Y la verdadera libertad Allí no hay tristezas Ni dolor Es la gracia prometida De los que esperan en Dios Un día En la cuna Tus papás te cantaron Pero sé Que a la llegada De la mansión eterna Te cantan Los coros De los ángeles Se alistan Para recibirte Con cantos De júbilo Y te dan La bienvenida A la familia celestial Donde Unido Con los ángeles Elevarán Alabanzas Por toda Una eternidad Al dador De la vida Donde todos Tenemos que llegar Como Jesús Nos lo prometió Que esta gracia Podemos Alcanzar Te invitamos A que Mandes a ofrecer Eucaristías Y hagas oraciones Para que El alma De tu ser querido Salga pronto Del estado De purificación Y tenga pronto La llegada triunfal Al coro celestial Oh mi buen Jesús Perdona nuestros Pecados Víblanos Del fuego Eterno Y lleva Al cielo Todas las almas Especialmente Las más Necesitadas Oración Para desatar Bendiciones Por tu amorosa Preocupación Por nosotros Padre celestial Y por la sangre Derramada De tu precioso Hijo Jesucristo Te imploro Que extiendas Tus bendiciones Sobre mí Y para todos Mis parientes Sana cualquier Efecto negativo Transmitido A través de todas Las generaciones Paternas Y maternas Para que tú Prevengas Estos efectos Negativos En generaciones Futuras De mi linaje Simbólicamente Pongo la cruz De Jesucristo Sobre la cabeza De cada una De las personas En mi linaje Y entre cada Generación Paterna Y materna Te pido Que dejes Que la sangre Limpiadora De Jesucristo Purifique Los lazos De sangre En el linaje De mi familia Pon tus Santos Ángeles Protectores En torno A nosotros Y permite Que el Arcángel Rafael Patrono De la sanación Administre Tu divino Poder A todos Nosotros Hasta En las áreas De enfermedades Genéticas Dale Poder Especial A los Santos Ángeles Guardianes De los Miembros De mi Familia Para sanar Proteger Guiar Y alentarnos En todas Nuestras Necesidades Deja que Tu poder Sanador Se derrame En este Mismo Momento Deja que Continúe Hasta que Su soberanía Lo permita En nuestro Linaje Paterno Y materno Reemplaza Señor Toda Atadura Con una Bendita Unión Familiar Permite Una Profunda Unión Contigo Señor Por el Espíritu Santo Con la Sangre De Tu Hijo Jesucristo Permite Que la Familia De la Santísima Trinidad Llene Nuestra Familia Con su Ternura Fervor Y amor Para que Nuestra Familia Pueda Reconocer Y manifestar Ese mismo Amor En todas Nuestras Relaciones En esta Oración Oración Te invitamos A que Incluyas Todas Tus Necesidades Y pide Por aquellas Personas De Tu Familia Para que Se Fortalezca La Unidad Y La Armonía Corto Y Expulso Por el Poder De La Sangre De Jesús Todos Los Espíritus O Influencias Negativas De Los Antepasados De Cualquier Fuente Genética Espiritual Y Física Que Esté Afectando A los Miembros De Esta Familia Te invito A que Pongas Y Nombres Aquellos Miembros De Tu Familia Que Consideres Sean Liberados Reclamo La Preciosa Sangre Sobre Sus Vidas Sobre Mi Familia Para que Seamos Protegidos De Todo Daño Herida Catástrofe Accidentes Calamidad Enfermedad O Cualquier Trampa Del Demonio En El Nombre De Cristo Resucitado Rechazo Expulso Repudio Reprimo Toda Fuerza Oscura Y Permíteme Señor Que Cualquier Fuerza Negativa Sea Reemplazada Por Una Bendición Amén Oración De Acción De Gracias Querido Señor Quiero Darte Gracias Por Por Haberme Permitido Compartir Di El Nombre De La Persona O Personas Que Están En Tu Corazón Y Es 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 el Momento Para Dar Gracias En Este Instante Vas A Recordar Los Momentos Felices Que Compartieron En Familia O Si es Un Amigo Una Amiga También Da Gracias Por Él Por Ella Porque Solamente Quedan Esos Recuerdos Ahí En Nuestro Corazón Dile Señor Por Eso Te Alabo Y Te Bendigo Por Las Alegrías Que Me Permitiste Un Día Encontrarnos Para Compartir Momentos Familiares Tú Sabes Señor Todos Esos Momentos Pero Sabemos Y Yo Sé También Señor Que Está En Un Mejor Sitio Allí Donde No Hay Tristeza Ni Dolor Está Se Nos Adelantó Esta Persona Y Allí Nos Está Esperando Como Tú Le Dijiste A David Ya Llegó El Momento De Que Regrese A Reunirse Con Los Tuyos También Quiero Decirte Señor Gracias Porque Un Día También Vamos A Estar Allí Reunidos Con Todos Los Que Han Partido Los Que Se Han Adelantado Pero Que Nos Están Esperando Va a ser Una Llegada Cuando Tú Me Tengas Allí Preparado Que Ya Tienes Esa Morada Y Allí Permaneceremos Según Tu Plan Felices Gozosos Este Dolor Que Ha Quedado Sé Que Se Convertirá En Gozo Por Eso Señor Ayúdame A Saber Entender Los Misterios Sobrenaturales 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 Tú Dices Ahí En el Salmo 39 Que En el Momento Que Hemos Sido Engendrados Ya Tú Estabas Señalando El Día De Morir Aunque No Entendemos Por Qué Esta Persona Se Nos Adelantó Tú Si Lo Entiendes Señor Porque Los Planes Tuyos Son Mejores Que Los De Nosotros Por Eso Gracias Señor Día Séptimo El Infierno Salvo Que Elijamos Libremente Amarle No Podemos Estar Unidos Con Dios Pero No Podemos Amar A Dios Si Pecamos Gravemente Contra Él Contra Nuestro Prójimo O Contra Nosotros Mismos Quien No Ama Permanece En La Muerte Todo El Que Aborrece A Su Hermano Es Un Asesino Y Sabéis Que Ningún Asesino Tiene Vida Eterna Permanente En Él Primera De Juan 3 15 La Parábola Del Rico Y El Pobre Lázaro Había Un Hombre Rico Que Se Vestía Con Ropa Fina Y Elegante Y Que Todos Los Días Ofrecía Espléndidos Banquetes Había También Un Pobre Llamado Lázaro Que Estaba Lleno De Llagas Y Se Sentaba En El Suelo A La Puerta Del Rico Este Pobre Quería Llenarse Con Lo Que Caía De La Mesa Del Rico Y Hasta Los Perros Se Acercaban A Lamerle Las Llagas Un Día El Pobre Murió Y Los Ángeles Lo Llevaron A Sentarse A Comer Al Lado De Abraham El Rico También Murió Y Fue Enterrado Y Mientras El Rico Sufría En El Lugar A Donde Van Los Muertos Levantó Los Ojos Y Vio De Lejos Abraham Y A Lázaro Sentado A Su Lado Entonces Gritó Padre Abraham Ten Lástima De Mí Manda A Lázaro Que Moje La Punta De Su Dedo En Agua Y Venga A Refrescar Mi Lengua Porque Estoy Sufriendo Mucho En Este Fuego Pero Abraham Le Contestó Hijo Acuérdate Que En Vida Tú Recibiste Tu Parte De Bienes Y Lázaro Su Parte De Males Ahora Él Recibe Consuelo Aquí Y Tú Sufres Aparte De Esto Hay Un Gran Abismo Entre Nosotros Y Ustedes De Modo Que Los Que Quieren Pasar De Aquí Allá No Pueden Ni De Allá Tampoco Pueden Pasar Aquí El Rico Dijo Te Suplico Entonces Padre Abraham Que Mandes A Lázaro La Casa De Mi Padre Donde Tengo Cinco Hermanos Para Que Les Llame La Atención Y Así No Vengan Ellos También A Este Lugar De Tormento Mis Hermanitos En Este Día El Señor Nos Habla Acerca De Una Realidad Como Es El Infierno La La Mayoría De Gente Quiere Opacar Que No Existe Y Algunos Dicen Es Que El Infierno Es Aquí Mismo La Tierra No Hermanitos El Señor Jesús Habló Muchas Veces Del Fuego Eterno Y Él Pronunció Muchas Veces En Sus Tres Años La Palabra Infierno Si Entonces Hay oportunidades Por ejemplo Como Habla Hoy Del Rico Pulón Y Lázaro Que Este Hombre Era Bien Malo Si Porque Era Rico Y Humillaba A los Demás Y El Pobre Lázaro Allá En Un Rincón Sin Embargo Hermanitos Como Les Decía En El Día De Ayer El Señor Es Tan Misericordioso Que Si Así Cometan Los Peores Pecados Que Pueden Existir Si La Personas Un Anto En El Camino Se Convierte Conoce A Jesús Sabe Que Pasa Hermanitos Se Salva Porque El Señor Jesús Mimo Dijo Yo He Venido Por Los Pecadores No Por Los Santos El Señor Jesús Murió La Cruz Para Salvarnos Por Su Sangre Preciosa Liberarnos Del Pecado Y Del Infierno Del Fuego Eterno Como Dice El Señor Jesús Pero Aquellas Personas Que De pronto En un momento Dado Hacen un Harto En el Camino Mis Hermanitos Ellos Se Salvan Pero La Salvación No Es como Algunos Interpretan Que No Que Se Va Directo Al Cielo No Hermanitos No Es Justo Que Unas Personas Que Han Tenido Tantas Actitudes Muy Buenas En La Tierra Y Que Porque Uno A Última Hora Viene Y Se Convierte Pase Al Mismo Lugar No Ahí Es Donde Está La Justicia De Dios Que Existe Este Estado De Purificación Para Que Todas Las Faltas Que Se Comitieron Mis Hermanitos Sean Limpiadas Desmanchadas Ahí En El Purgatorio Por Eso La Justicia De Dios Porque Cualquiera Dice Ay No Pero Entonces Yo Peco Y Hay Que Esperar Hasta Que Vaya Ascendiendo Ascendiendo Y Purificándose De Todas Las Manchitas Y Las Manchotas Que Se Pueden Cometer Así Que No Juzguemos A Dios Como Algunos Decían Ay Pero No Es Justo Que Una Persona Que Asesinó Y Otra Persona Que Toda La Vida Le Tocó Sacrificarse Así Como El Pobre Lázaro Desde La Parábola De Hoy Corazón De Dios Que Da Oportunidades Para Que No Se Vayan Al Infierno Y Entonces Viene Ya La Misericordia De Dios Les Perdonan Los Pecados Pero Ellos Tienen Que Estar En Un Tiempo En Un Estado Llamémoslo Así De Purgatorio Porque El Señor Jesús Vino Fue A Que Todos Fuéramos Salvos Y Todos Íbamos A Ser Salvos Si Creemos En Jesús Dice Tendrá Vida Eterna Dice De Tal Manera Movióse Al Mundo Que Envió Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Creen No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna Y Si Creemos En El Señor Jesús Hermanitos Y No Nos Alejamos Nunca Ni Renegamos De Él Pues Aseguramos La Salvación Pero Lo Que No Aseguramos Es Llegar Directo Directo Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para vencer, Señor. Para vencer, las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción, para curar a tu pueblo, el áncer le da. Si tú nos llamas Señor para seguir tu dulce voz Si nos envías Señor para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa y necesaria novena bíblica Por las benditas almas del purgatorio Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena por las benditas almas del purgatorio Sepamos que ellas esperan ansiosamente para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones Y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo Entonces mis hermanitos les recomiendo que esta novena no la hagan solamente por este tiempo Las veces que tú consideres y especialmente cuando un ser querido muere Recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo Recomiéndelas a otras personas Y también allí en el momento del funeral pueden hacer estas oraciones Son especialmente para momentos de duelo Cuando alguien parte a la mejor vida, a la vida de gozo Por eso mis hermanitos no se entristezca, lo contrario Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá Cuando estemos en la presencia de Dios que valió la pena tomar esa nueva vida Y mientras tanto cuando las almas del purgatorio salgan Si nosotros oramos por ellas Cuando lleguen a la plenitud hermanitos ellos van a interceder Se convierten en santos intercesores por todos aquellos que oraron mientras estaban en ese trance Ahora mis hermanitos Si tienen alguna petición especial pueden enviarnos este número de whatsapp al 321-972-1833 O al correo electrónico jucomin.com Una frasecita en el comentario puede ser esta Señor gracias porque sabemos que un día tú nos tienes esa mansión gloriosa Donde vamos a estar llenos de felicidad Ahí en tu presencia Compartan esta novena maravillosa bíblica a muchos otros Porque ellos necesitan en algún momento de la vida Qué bonito hacer esta novena bíblica Con respaldo bíblico hermanitos Dar un me gusta en la manita izquierda Y los dejo mis hermanitos con el Señor Jesús Para que fortalezca su alma, su mente, su corazón y su espíritu Que el Señor los bendiga Les habló Consuelo desde la Casa de Oración Inmaculada Un abracito, los quiero mucho y cuente con mis oraciones Si vas conmigo Señor Lo teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Si vas conmigo Señor No teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Si vas conmigo Señor No teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Danos tu fuerza Danos poder Para vencer Las fuerzas del mar Danos tu gracia Danos tu sol Para curar a tu pueblo La enfermedad Ah, eh, eh, eh No teneré Si vas conmigo Señor 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 No teneré Si vas conmigo Señor